Hola, bienvenidos al mundo de Linda. Espero que hoy hayan tenido un día súper lindo y que les haya ido súper bien. Les cuento que estoy sufriendo muchísimo con el calor que está haciendo acá en México. Me está doliendo la casa casi todos los días del calor que está un poco insoportable, pero bueno, hoy no venimos a hablar del calor y eso. Hoy les quiero contar que les tengo una receta muy rica y fácil de hacer. Les voy a enseñar a hacer unas deliciosas arepas rellenas de carne molida. Ustedes me dirán, Linda, a mí no me gusta la carne molida, pues lo puedes hacer con carne desenebrada o lo puedes hacer con pollito, le puedes poner camarones. Bueno, es una opción que ustedes la pueden variar. Así que si quieres aprender a hacer estas arepas rellenas de carne que están así de fácil, no te muevas para que no te pierdas el paso a paso de este video. Bueno, en una sartén vamos a poner a asar, fritar, a la plancha, la carne molida o puedes utilizar también carne deshebrada o carne asada, lo que ustedes gusten. La apagamos y mientras vamos a elaborar las arepas. Aquí en la parte de arriba les dejo una lista de reproducción donde pueden encontrar muchas opciones de cómo preparar la masa para arepas con queso, sin queso, en fin. Una vez que las arepas ya están, las apagamos y las dejamos reposar para proceder a rellenarlas. Con la ayuda del cuchillo con la punta húmeda, vamos a hacerle un corte grande o pequeño como ustedes quieran rellenarlas y le pueden poner salsa rosada que le da un rico sabor o sin salsa rosada. Las rellenamos y listo. Es una comida deliciosa que les encanta a los chicos y a los grandes. Espero que se animen a preparar esta deliciosa receta. Bueno, si te gustó este video, no se les olvide copiar el enlace y compartirlo en sus redes sociales, darle manitos arriba y no se les olvide que si no estás suscrito, suscríbanse. No se les olvide comentarios, sugerencias, me lo pueden dejar. Hoy me encanta que ustedes me escriban y si tienen ideas de nuevas recetas que les gustaría que yo hiciera, también me lo pueden dejar ahí abajo. Yo me organizo para hacerles sus recetas. Que tengas un lindo día y te mando un millón de besos. Gracias por ver el video.